Música Buenas noches gente, soy Santiago Lapine, vivo en Alejandro Korn hace casi 12 años aquí pude desarrollar el oficio del trabajo con tierra cruda o casa de barro o escultura y desde chico escribo canciones, hago música y bueno quería compartirles celebrando este espacio de difusión de la cultura que me alegra muchísimo, quería compartirles una composición que hice hace poquito que creo que puede arrimar un abrazo para donde quiera que estén el mundo es alguien que baila en el patio del espacio entre infinidad de otros en ese mismo espectáculo una joda de galaxias que autoconvocaron astros cual ha de ser el alcance de los humanos que a diario cuando palpamos la tierra el mundo está en nuestras manos ese mundo inabarcable con todo su andar magnánimo por momentos se reduce a una porción un retazo en el surco de la huerta brota sutil germinando como demostrando siempre que no sabe de cansancio con las manos en la quinta el mundo está en nuestras manos mundo que nació del orden del masorgiástico caos mundo andrógino que cría lo que el mismo ha fecundado tan experto, tan diverso que nadie puede negarlo se nos expresa en la trama de un creativo trabajo justo allí donde alguien obra el mundo está en nuestras manos mundo que no tiene tiempo, que es libre y contemporáneo mundo se nos muestra su manera en sus múltiples estados volátil como la nube o líquido como un charco reflejados en el sólido barrote que encierra un pájaro en manos de quien lo suelta el mundo está en nuestras manos a la fórmula del mundo de aquel primigenio caldo la presiento cuando mezclo el mundo dentro del barro cuando adentro de mis moldes lo redondo hago cuadrado y cuando seco al adobe lo disfruto y lo propago agradezco al mundo y digo el mundo está en nuestras manos un abrazo gente, salud